¡Ripley! ¡De Alien 3! Púdrete, anciano. ¡Ah! ¡Risa fingida! ¡Qué oculta dolor! Tráeme pelotas de plata. ¿Van a salir a comer? ¿Comida vegetariana? No, como si tuviera algo de malo alimentarse sanamente. No, ¿recuerdas al tipo malo que dejaron escapar? Tiene a mi chica. Y me ayudarán a rescatarla. ¡Way! ¡Eres tú! ¡Sí! ¡Soy yo, Deadpool! ¡Y tengo una oferta que no puedo retrasar! Esperaré a que fuera, ¿ok? Esta casa es grande. Qué raro que solo los vea a ustedes dos como si el estudio no tuviera presupuesto para otro X-Men. Por eso, en mi opinión, la película Amigas Inseparables es pura por una fía. ¿Quién viene con el hombre brillante? ¿Brillante? Pero letal. El enemigo con pelo tromado de allá atrás accedió a hacerme este favor. Y a cambio, le dije que consideran la opción de unirme a su banda pop. No es una banda pop. ¡Vaya! ¿Y ya recuperaste a guita? Intenté de todo, señor Bull, pero Bandú es más astuto y mucho más guapo. Pues a mí me parece que eres una ternurita. ¿Opinar? ¿Eso qué fue? Ah, eso fue... Bandú, encerrado allá atrás. ¿Bandú? Mi rival romántico Bandú. Está todo allá atrás porque yo hice lo que me dijo Deadpool. Planeo destriparlo como un pespato y dejar su cadáver en la puerta de Gita. Yo no le dije que hiciera eso. Obvio, no. Mal interpretó lo que le dije. Topinder, no es la forma de recuperar el amor de Gita. Estoy orgulloso de ti. Quiero que liberes a Bandú, sano y salvo. Mátalo. Y luego recupero a Gita a la antigua, con tu encanto juvenil. Rápido. Está muerto. Supongo que ahora me dará cinco. ¿Para ti? Diez.